El ser embajador de Gredos imprime carácter, pero sobre todo evita que se te olviden sensaciones tan extraordinarias como las que he disfrutado en Gredos. Sí, cuando florece el Piorno. Recuerdo aquella fiebre amarilla que os entró en todos los pueblos del entorno de Gredos cuando descubristeis que una vez al año las laderas se cubrían de amarillo oro del Piorno. No me importa que este año la embajada esté cerrada, la vamos a abrir, entre otras cosas, porque siempre, siempre esa alfombra del Piorno amarillo nos va a acompañar en nuestro paisaje cultural. Por lo tanto, lo mejor de todo es que el Piorno amarillo no ha desaparecido. Nos hemos enfriado porque pronto volveremos a sacarle el jugo a esa magnífica idea que fue capaz de poner en bailón un paisaje cultural que dinamizó la economía, la sociedad rural y atrajo un turismo de naturaleza. Por eso es muy serio lo de ser embajador de Gredos, aunque la embajada esté cerrada por ahora. Gracias. 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 Gracias.